Ha nacido, ha nacido Jesús, Jesús Noche de paz, noche de amor Todo duerme en derredor Y en la altura resuena un cantar Nos anuncia una dicha sin par Que en la tierra ha nacido Dios Hoy en Belén de Judá Noche de paz, noche de amor Todo duerme en derredor Entre los astros que esparcen su luz Becha anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz En un humilde portal En un humilde portal de Belén Sueña un futuro de amor Y de amor y de fe En esta noche de paz En esta noche de paz En esta noche de paz Noche de paz Noche de paz Noche de paz No, noche de miedo Todos duermen de alrededor Entre los astros que esparcen su luz Me echan un santo al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Me brilla la estrella de paz Ha nacido Jesús 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 Gracias por ver el video.